Hola, mi amigo y mi amiga, familia y gente buena de las redes sociales, les habla el Pastor Jorge Cotto desde la ciudad de Coraguemos, Florida, en un tiempo reflexivo para que te relajes. Y hoy quiero contarte la historia de un atleta fenomenal llamado Eric Weihamayer. Y este hombre es un ser muy muy especial. En el año 2005 fue el cofundador del programa Una Vida Sin Barreras y esta es una organización sin fines de lucro que, bajo el lema de lo que hay dentro de ti es más fuerte que lo que está en tu camino, equipa a personas de diversos trasfondos y habilidades para, número uno, enfrentar y superar los desafíos de la vida. Segundo, los ayuda también a resolver conflictos. Tercero, a formar equipos triunfadores y cuarto, a servir a los demás. Por muchos años, Eric ha mostrado gran entusiasmo por lo que hace ayudando a las demás personas. Pero por otro lado, también ha sido un apasionado por algunos de los llamados deportes extremos como el paracaidismo, el kayaking y el alpinismo. Su especialidad y pasión es escalar montañas. Y él ama tanto este deporte que hace muchos años cuando era más joven se trazó como meta personal ser el alpinista más joven que jamás haya escalado las más altas montañas de los distintos continentes del mundo. Para el año 1995, subió al monte McKinley. En el 1996, hizo lo mismo en el monte Capitán en California, en los Estados Unidos. En el año 1998, escaló el Kilimanjaro en la región de Tanzania, en el continente africano. Y un año más tarde, en el año 1999, llegó a la cúspide del Aconcagua, el monte más alto de Argentina. El 25 de mayo del año 2001 hizo algo extraordinario. Logró subir a la cúspide del temible monte Everest en la cordillera del Himalaya, monte en el que solo un bajo por ciento de aquellos que intentan subirlo logran la meta. Impresionante las hazañas de Eric. Ahora, escucha bien lo siguiente. ¿Qué hay de especial en la vida de este atrevido escalador y extraordinario atleta? He aquí la respuesta. Eric sufre de una enfermedad degenerativa en los ojos que lo dejó ciego a los 13 años de edad. Pero lo lindo es que aún así, este profesional y versátil atleta ha escalado las montañas más altas del planeta sin el beneficio de la vista. Es legalmente ciego. Y la pregunta que muchos se hacen es ¿Cuál ha sido el secreto de Eric para que haya logrado escalar las más altas montañas del planeta? Cuando se le hace esta pregunta a él y le dicen ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo has sido capaz de triunfar en este deporte tan peligroso? Él lo explica así. Yo he desarrollado al máximo mi sistema auditivo. Escucho perfectamente el sonido de la campana que lleva mi compañero de equipo que va al frente. También presto mucha atención a las instrucciones que recibo de los compañeros que van detrás de mí. Ellos me dicen si hay algún obstáculo en el camino y me indican además la dirección que debo seguir para no caer en ningún peligro. Además, escucho el sonido del hielo y puedo captar cuán débil o grueso está. Prestar atención a lo que mis oídos perciben es altamente importante para mí, dice él. En mi caso, es asunto de vida o muerte. ¡Wow, mi amigo! A Eric le falta la vista, pero le sobra la capacidad auditiva. Ha logrado vencer gracias a que ha desarrollado el arte de escuchar atentamente. El testimonio de este hombre me recuerda el consejo bíblico en la carta de Santiago en la Biblia donde se registran estas palabras. Tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. ¿Sabías que generalmente nuestra tendencia más común es la de hablar y expresar con palabras lo que opinamos y sentimos, pero ignoramos que al escuchar ganamos más? ¿Cuán importante es escuchar? Este es el arte de cerrar la boca y abrir los oídos y también el corazón. Se ha dicho que escuchar es un arte difícil de dominar, ya que significa centrar un interés intenso y profundo en la persona que habla. Pero aunque esto nos parezca una tarea difícil, lo cierto es que sí es posible desarrollar el buen hábito de escuchar. Y cuando así lo hacemos, recibimos grandes recompensas. Esto es así porque cuando escuchamos, número uno, crecemos. Adquirimos nuevos conocimientos. Obtenemos información nueva que antes no conocíamos. Aprendemos nuevas lecciones. En fin, crecemos y evolucionamos más. Cuando optamos por escuchar más y hablar menos, mi amigo, cometemos menos errores. Además, desarrollamos relaciones más sanas y estables. Y como si todo esto fuera poco, algunos estudios revelan que escuchar con atención tiene hasta efectos tranquilizantes y facilita que se eliminen muchas tensiones. Ahora, ¿sabías que en la Biblia se nos invita a escuchar con atención? Pero por supuesto que el énfasis en este tema no es prestar oídos a la palabra de un amigo, vecino o compañero de camino, sino a toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra bendice, orienta, instruye, guía y dirige. Escuchar atentamente al Dios de la vida y la historia, mi amigo, te hace más sabio, te alegra el corazón, abre tu entendimiento y sobre todo te da vida. Y a mí en lo personal me parece que en tiempos difíciles y adversos es importantísimo que afinemos nuestros oídos para escuchar la siempre dulce y a su vez firme voz de Dios que nos ofrece vida, que levanta el ánimo, llena nuestro ser de profunda paz e inunda nuestro interior con serenidad y mucha, mucha calma. En el libro de Isaías capítulo 55 y verso 3 en la Biblia se confirma lo que acabo de comunicarte. Ahí Dios dice lo siguiente, presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Escuches otra vez mi amigo, escúchenme dice Dios y vivirán. Ahí está la enseñanza, al escuchar con mucha atención lo que Dios constantemente nos comunica y transmite, somos recompensados de forma única y especial, aún en tiempos malos, complejos y difíciles. Presta mucha atención y asegúrate de escuchar la voz del Dios creador de los cielos y la tierra en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Esto te garantizará sabiduría, paz, esperanza y mucha, mucha vida hoy, mañana y siempre. Amén, amén, amén. Mi amigo, ahí está la palabra para ti y para mí este día. Afinemos nuestros oídos, inclinemos nuestros oídos, prestemos atención a lo que Dios nos está comunicando y así relajadamente sigamos hacia adelante conquistando el porvenir y superando los obstáculos del camino en el nombre de aquel que nos habla todos los días. El Dios de la historia, de la creación, de la vida y la salvación, su voz y su palabra siempre, siempre nos orientará en gran manera y llenará todo nuestro ser de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la bendición del Dios que nos habla y que pide que lo escuchemos sea contigo y todos los tuyos hoy y todos los días de tu vida. Comparte esta reflexión con tus amigos en las redes para que ellos también aprendan la importancia de escuchar, no al hombre, sino al Dios de la vida para que tengan paz, serenidad, calma y tranquilidad por dentro y por fuera. Amén. Te habló el Pastor Jorge Cotto desde la Iglesia Cristiana Central, discípulos de Cristo en Coral Gables, Florida deseándote un día, una semana y una nueva etapa de tu vida linda, hermosa y bendecida. Amén. Hasta la próxima semana.